Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Patricio Pantaleo, estoy a cargo de País de Estudio. Un gusto que se sumen al taller. Vamos a dar el comienzo al taller de actualización de OJS2 a la versión de OJS3. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo para aportar, pueden tanto escribirlo por el chat como abrir el micrófono tranquilamente. Seguramente se sumen algunas personas más ahora en el transcurso del taller, así que voy a tener que ir cortando para ir dándole acceso a las personas. Si alguien quiere comentar algo, si quieren experiencia en la actualización, si quieren presentarse, pueden realizarlo ahora. Si no, comenzamos ya conversando sobre el taller. Bien, les voy a compartir la pantalla. Me avisan cualquier cosa, si no se llega a ver, pero ahí creo que ya se está viendo. Si no, me avisan. Bien. Vamos a comenzar. Actualizar de OJS2 a OJS3. Ahora está muy pronto a salir ya OJS3.4. La última versión que ahora hay es OJS3.3 barra 0 guión 14. Siempre es una cuestión compleja. Yo voy a tratar de que a ustedes le queden los pasos por ahí para llevar a cabo una actualización. Voy a tratar de imitarla, si, cuáles son los pasos que ustedes tienen que hacer. Pero bueno, yo voy a trabajar sobre una instalación que no tiene base de datos activa, si, que no tiene gran carga de datos. Y más allá de eso, siempre en alguna actualización probablemente tengamos que demorarnos en algún proceso. Así que voy a realizar el proceso sobre todo para que le queden los principales pasos, las principales advertencias, por así decirlo. Pero sin esperanza de que quede correctamente y salga bien. Esto es una observación porque siempre actualizar de OJS2 a OJS3 lleva, por un lado, muchísimo tiempo. Hemos mucho tiempo. Tenemos que tener esa disponibilidad de tiempo si lo vamos a hacer nosotros o si va a estar el personal técnico para realizarlo. Si nosotros a lo mejor lo queremos dirigir. Tenemos que tener esa disponibilidad de tiempo para sentarnos y volver una y otra vez hasta que la instalación quede efectivamente bien. Por otro lado, tenemos que tener ganas necesariamente para sentarse a realizar una actualización de OJS2 a OJS3. Tenemos que tener ganas de investigar, de profundizar, de enfrentarnos con esos errores que van a ir saliendo y buscar la solución. Como ya saben, si ya han hecho actualizaciones, si ya han hecho actualizaciones, si trabajan en OJS3 o tienen experiencia, la mejor opción para buscar soluciones es el foro. En primer lugar, es el foro de PKP. Ahí van a encontrar muchas menciones de los diferentes errores que pueden ir saliendo y posibles soluciones. Porque háganse la idea que cuando se sienten a actualizar un OJS2 o un OJS3, le van a salir errores. Les van a mostrar errores y no va a ser una actualización medianamente limpia. Si es limpia y se actualiza según los pasos que vemos ahora, genial. Pero bueno, van a ser el 1% de los casos. Esto no es para desanimar a nadie. Si no es para que, bueno, si están todavía en OJS2, pronto empezar a migrar a OJS3 y a las últimas versiones. Porque ya son versiones sin soporte. Entonces, implementar OJS2 o trabajar sobre OJS2 nos va a dejar sin comunicación con muchos de los plugins, con muchas de las plataformas que ya se vienen implementando y desarrollando en OJS. Así que siempre lo ideal es estar en las últimas versiones. Recomendablemente versión 3.3, cualquiera de esas, es lo ideal. Como les dije, bueno, las tres cuestiones que tienen que tener. Tiempo, paciencia. Como sinónimos, ganas. Y la tercera, un backup. Siempre una de las principales advertencias es que antes de actualizar, realicen un backup. Tengan un backup del administrador de archivos y de la base de datos. Y necesariamente tienen que tener todos esos backups. Porque en el momento en el que una instalación falle o tengamos que volver a la instalación original, bueno, eso es fundamental ahí tenerlo para poder volver a restituir una copia de seguridad. Me avisan, si tienen, voy a cerrar el whatsapp porque si no salen todos los amigos acá. Me avisan cómo vienen, si este lenguaje y estas cuestiones resultan muy técnicas, si tienen experiencia en todo lo que es actualización y gestión del código de OJS. O si, bueno, vienen ahí bien y entienden por ahí la diferencia entre base de datos y administrador de archivos. Van a ver en el blog, si, en el canal de YouTube también, van a ver un video en donde yo actualizo un OJS3, si, a la última versión. Bueno, vayan ahí porque ahí es como que se explica bien esa diferencia de infraestructura de lo que tiene que tener una base de datos y lo que tiene que tener en la sección de archivos, si, básicamente en la aplicación. Si, por ahí eso, lo que vengo hablando les resulta medio raro, ¿no? Siempre una actualización dentro de OJS3 es más simple, si, porque es simple porque nos vamos a enfrentar a menos errores. Bien, entonces, tienen en cuenta el foro para solucionar esos posibles errores. Tienen el registro en PKP de todas las versiones que hay, ¿sí? Ahí ustedes van a saber dónde se encuentran, qué versión tienen de OJS, y qué versión quieren instalar, ¿no? Siempre les recomiendo instalar la última, ¿sí? OJS3.3-13, que es la actual y ya está por salir este año la 3.4, ¿sí? Hay formas, perdón, formas medianamente fáciles de saber en qué OJS me encuentro, ¿sí? Vamos a ir al fondo de esto. Estoy en un OJS2, ¿sí? Que es el que vamos a actualizar. Voy a ir a mi OJS3, ¿sí? Que les decía para ver en la versión en la cual se encuentran, ¿sí? Si alguien tiene una instalación de OJS2 y me quiere pasar el link por el chat, genial, porque la mía debe ser nueva y no tiene información. Pero en OJS3, ¿sí? Siempre van a encontrar este logo aquí abajo, a menos que haya sido borrado, bloqueado, ¿no? Pero al hacer clic ahí van a entrar a una URL del OJS, ¿sí? Que les va a dar siempre la versión. No tienen que abrir código y eso no es necesario para conocer la versión de OJS, ¿sí? En un OJS2, si alguien me pasa algún OJS que esté activo, lo puedo ver. Pero si no, es la misma URL, ¿sí? Y en algunos tiene un enlace directo desde el Home. Lo que voy a hacer aquí lo tengo que armar. Para conocer la versión. Ahí está, ¿sí? La versión de este es 2.4.8.5. Entonces, siempre que ustedes vayan a sobre la revista, van a encontrar un lugar que se llama sobre el sistema de publicación. Hacen clic ahí y van a ver la versión de su OJS. En OJS3 lo hacen directamente o colocando la URL, ¿sí? O haciendo clic en este logo en el caso de que esté activo, ¿sí? Entonces, ahí conocen la versión. No tienen que entrar en el explorador del escritorio. Nada, es un navegador. Es una forma fácil de realizarla. Si quieren esto, yo después se los voy a dejar en el video grabado. Pero esa es la extensión de la URL. Ahí Arturo ha sumado. Bien, perfecto. Un OJS2. Muchas gracias. Entonces vamos a ir a Acerca de. Y aquí en Acerca de. Aquí abajo dice Acerca de este sistema de publicación. Y ahí yo veo la versión que tiene. 2.4.8.2. Esa es la versión de este OJS. Bien. Entonces, sabemos la versión. Tenemos el repositorio de la versión. Y tenemos esta documentación, ¿sí? Que está dentro de la página de PKP que me habla de actualizar. ¿Sí? Me dice de actualizar. ¿Cómo actualizar? Para mí esta es la fundamental. Obviamente, siempre nos vamos a tener que desviar ahí en la medida en que surjan errores, ¿no? Pero la actualización de OJS a nivel general, ¿sí? Tiene que ver con obtener el paquete de código, ¿sí? El último paquete de código. Desplegar ese paquete de código en el administrador de archivos. Y hacer una actualización de la base de datos. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso. Los procesos para obtener el paquete de código es descargarlo del repositorio. Subirlo al administrador de archivo. Descomprimirlo, ¿sí? Modificar el config.inc.php. Mantener la carpeta public. ¿Sí? Y mantener la carpeta en donde estén los archivos cargados. ¿Sí? Actualizo o genero la actualización de la base de datos. ¿Sí? Esa es la... Los pasos de la actualización básica de OJS. ¿Sí? Que si ustedes lo quieren repasar, vayan a ese video que está en YouTube o en el blog de cómo actualizar un OJS3. ¿Sí? Porque ahí está clarito eso. Si bien ahora lo vamos a repasar, por ahí les va a quedar más claro en el OJS3 porque es como el proceso bien esquematizado. Ahora, para OJS3 tenemos algunas cuestiones a tener en cuenta. Más allá de las advertencias que nos puede hacer esta documentación, vamos a ir versión por versión. ¿Sí? Actualizando. Entonces van a ser una actualización más lenta. Yo también les voy a dejar este link en el cual ustedes pueden ver una experiencia de actualización. ¿Sí? Y aquí van a sacar los principales considerandos que pueden tener en un caso de actualización de OJS2 a OJS3 y ese link también a la actualización de OJS3. ¿Sí? ¿Por qué los principales considerandos? En primer lugar, bueno, las advertencias, realizar un backup, cultivar la paciencia y las ganas. En segundo lugar, corroborar la versión de PHP que tiene. ¿Sí? ¿Por qué corroborar la versión de PHP? Porque mayoritariamente cuando se realizaron las instalaciones de OJS2, las versiones de PHP son anteriores. Entonces, si queremos instalar un OJS3 y vamos a leer los requisitos de OJS3, bueno, me va a decir que necesariamente tengo que tener PHP 7 o mayores. ¿Sí? ¿Sí? 7.3 o mayores. ¿Cómo voy a hacer para actualizar mi versión de PHP? Bueno, si estoy en un servidor web y tengo acceso al panel, a un panel, ¿sí? Yo las actualizaciones que vengo haciendo en los tutoriales las trabajo siempre en un panel, ¿sí? En un visor web ameno. No lo trabajo directamente en comando porque es una posibilidad. O sea, incluso para esto es recomendable, para algo tan complejo como actualizar OJS2 o OJS3. Pero bueno, ahí se requiere conocimiento ya de otros comandos que por ahí son más complejos de revisarlos. ¿Sí? Entonces, yo en la medida de lo posible trabajo en un panel dentro del servidor. ¿Sí? Acá el panel me va a dar un acceso fácil, ¿sí? A la actualización de mi PHP. Estoy en cPanel, que es este. Hay algunos otros paneles, pero este por ahí es el más utilizado. En todos van a encontrar, o le pueden preguntar al personal técnico del hosting, bueno, ¿dónde actualizo la versión de PHP? En este caso, la tengo acá. ¿Sí? Seleccionar la versión de PHP. Puedo entrar fácilmente. ¿Sí? Y modificar la versión de PHP. Yo acá tengo la 7.3, pero podría tener la 5, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es buscar la 7.3, 7.4. No tan recomendable la 8, porque recién en el 3.4 hay compatibilidad plena con el 8. 7.3, 7.4. Pero, selecciono y actualizo. ¿Sí? Acá no lo voy a hacer porque ya tengo la 7.3. Pero, ¿qué pasa cuando yo actualice 7.3 con la instalación de mi OJS2? Inmediatamente va a dejar de funcionar. ¿Sí? Porque tienen otra versión de PHP. Pero, bueno, estamos queriendo actualizarlo, entonces va a ser el primer paso. ¿Sí? Pero ahí, primer asunto. Primer susto. Dejo de funcionar el OJS2. ¿Sí? Entonces, corroboro mi versión de PHP. Ahora, una vez que mi versión de PHP ya fue actualizada. ¿Sí? Que tengo la versión PHP 7. En la cual el OJS3 puede funcionar. Bueno, voy a meterme de lleno en lo que me demanda esto. ¿Sí? En actualizar primero el paquete de códigos y luego ir actualizando la base de datos. ¿Sí? Tengo algunas consideraciones en cada una de las versiones. ¿Sí? Por eso, como hay un salto tan grande en OJS2 a OJS3.3, por ejemplo, voy a tener que ir de versión en versión. ¿Sí? Voy a ir... Mi recomendación es primero de OJS2 a OJS3.1. Luego de OJS3.1 a 3.2. Y luego a 3.3. ¿Sí? O posteriores. Podrían probar, saltar de 3.1 a 3.3. Pero bueno, mi recomendación es esa. ¿Sí? Porque en cada una de esas hay cambios. Entonces necesitamos ir actualizando el paquete de códigos y el paquete de la base de datos. Y la base de datos, perdón. Versión por base. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a llevar la actualización a cabo. ¿Sí? Yo la voy a llevar a cabo, como les dije inicialmente, sin... Sin anhelo de que salga bien. ¿No? Porque siempre sale el mal. Pero bueno, cuando nos enfrentamos a los errores, es lo que... Les voy a mostrar cómo buscar posibles soluciones. ¿Sí? Y mayoritariamente, los errores aparecen por el tema de base de datos. Por el tema de codificación. ¿Sí? Entre los... Entre las diferentes tablas de las bases de datos. De las diferentes versiones. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he actualizado y a lo mejor llegué a la versión 3.3. Veo caracteres raros. Aquí en el front. Bueno, ahí tengo que trabajar directamente sobre la base de datos. Pero bueno, ya no es lo que vamos a hacer ahora. Ahora quiero que les quede bien. Esos pasos generales para actualizar la versión. ¿Sí? Bien. Estoy dentro de el administrador de archivos. ¿Sí? Aquí tengo todos los archivos de mi OJS2. ¿Sí? Que es este. OJS2. ¿Sí? Como ven, la infraestructura es similar en todas. Entonces, la actualización me recomienda primero descargar el paquete de código que quiero actualizar. ¿Sí? Como les recomendé, vamos a descargar primero el de OJS3.1. ¿Sí? Lo vamos a descargar y lo vamos a subir a nuestro servidor web. Yo aquí lo tengo ya. Es el OJS3.1.2 barra 4. Tengo el paquete de código. Y vamos a seguir las recomendaciones que me dice aquí. Vamos a ir en primer lugar a editar lo que es el archivo config. Voy a editar el archivo config. Y lo voy a pasar a este PIS instalado de ON. Primer cambio. Vuelvo a entrar a mi OJS. Y me cambió. ¿Sí? Acá la URL me cambió porque dice install. Y aquí ya me aparecen las opciones de instalación. ¿Sí? Si alguna vez me han llegado a cabo una instalación. Me aparecen estas opciones. Todavía no toco nada. ¿Sí? Esto es porque cambié de ON a ON. Entonces. Ahora lo que voy a hacer es. Pueden elegir la mejor forma. Pero mover todos los archivos de la instalación vieja. A otro lugar. Y solo mantener en el directorio raíz. Lo que es public. Lo que es config. Y lo que es el directorio de archivos. ¿Sí? Y tres elementos tengo que mantener solamente. Y lo que yo comúnmente hago. Es crear una carpeta que se llame instalación vieja. Viejo. O lo que quieran. Seleccionó todo. Excepto public. Excepto file. Que aquí lo tengo dentro del directorio. Pero lo recomendable es que esté fuera de este directorio. ¿Sí? Entonces no tendría que seleccionarlo si está fuera. Pero aquí como lo tengo dentro. Lo tengo que seleccionar. Bueno. Viejo. Que es la carpeta nueva. Que cree. Y. Config. ¿Sí? Yo también me voy a guardar todo esto. Sí. Que tengo aquí. Los voy a dejar en el directorio raíz. Porque no me molesta. Ahora. Todo eso que tengo que seleccionarlo. Seleccionado. Lo voy a mover a. La carpeta que he creado. Nueva. Que se llama viejo. ¿Sí? Ahora todo ha quedado aquí adentro. Vuelvo al directorio. Tengo file. Tengo public. Tengo config. Y lo que hago es. Descomprimir este paquete de código. Que es el 3.1. Lo voy a descomprimir aquí. Creo que me creó. Me creó mi carpeta. Así que. Genial. Aquí tengo la nueva versión descomprimida. Voy a entrar dentro de esa versión. Voy a guardar public. Voy a guardar config. Para que no me genere. Conflicto con los que ya están. Y voy a. Seleccionar todo. Y lo voy a mover. Al directorio. Raíz. Ahí estamos. Vuelvo a nivel interior. Esta carpeta que ahora está vacío. La borro. Y ahí. Vuelvo. A la web. Sí. Vuelvo a la web. A ver donde estaba. Le doy clic. Y ahí está. Sí. Ahí. El primer paso. No nos alegremos tanto. Porque pronto puede salir mal. Pero el primer paso ya lo tenemos listo. Tenemos. El paquete. De 3.1. 2.2. 2.4. Sí. Tenemos el config. En off. Entonces. Me da la opción de. Actualizar. Sí. Me da las recomendaciones. Como ven. Ya. Este paquete de código. Requiere. PHP. 7.1. MySQL. Apache. Y estos archivos. Que tengan. La opción de. Escritura. Sí. Si no lo tengo. Tengo que ir. A la carpeta. Sí. Gestionar. Los permisos. Sí. Aquí. Cambiar. Permiso. Pero aquí. Como los tengo. Está todo bien. Sí. Esto siempre se puede hacer. También desde comando. Sí. Hay un comando. Para cada una de estas cosas. Y los pasos son. Iguales. Y lo pasos. A través del código. Vamos ahora sí. A actualizar. La base de datos. Le doy. Actualizar. Open Journal. Y a ver que nos tira. Este es el momento. Ahí entró. Sí. Ahí se ha actualizado. Completamente. Sí. Tengo un detalle. De todos los nuevos. De nuevos elementos. Nuevas funciones. Que tiene. Y. Me dice que. OJS. Ha sido actualizado. Correctamente. Sí. Para corroborarlo. Ahora que ya está actualizada. La base de datos. Voy a ir a. Darle clic. Estoy dentro del config. Dentro del archivo. Config. .i. .php. Aquí está. Lo vuelvo a on. Le doy clic. En guardar cambios. Y. Ahora. Voy a visualizar. Nuevamente. La instalación. Y. Ahí estamos. Sí. Ya estamos. En OJS3. Ahora. Anduvo bien. Sí. Al momento anduvo bien. Ustedes. Mi recomendación. Es que vayan. A 3.1. Porque probablemente. También ande bien. Y ahora. Si. Muestra un error. Es en el paso anterior. Que les va a dar un detalle. Del error. Sí. Pero bueno. Ahora estamos. En OJS. 3.1. .2. .4. Si queremos hacer un trabajo. Bien hecho. No nos podemos quedar acá. ¿No? Porque si no. Vamos a tener que. Dentro de algún tiempo. Volver a. A. A estresarnos. Con la actualización. Así que vamos a. Llevarla. Hasta. 3.3. Por lo menos. ¿Sí? ¿Cómo vienen? Ahí Arturo. Hace una pregunta. Sí. Les voy a compartir. Este video. Los voy a cargar. En YouTube. Y. Se los voy a enviar. Por mail. Si tienen alguna duda. O algo. Me avisan. Si quieren hablar. Un poquito. También. Ahora vamos a seguir. Con las diferentes versiones. ¿Sí? Yo voy a volver. Voy a volver a este. ¿Sí? Aquí anduvo bien. Ahora. Yo aquí hago una sugerencia. Porque en algunos momentos. Cuando la base de datos. Tiene muchos elementos. ¿Sí? Yo acá no tengo números cargados. Nada. Pero cuando ustedes tengan números cargados. Y eso probablemente empiecen a haber algunos errores de comunicación con esas bases de datos. Entonces. Lo que yo les sugiero aquí es que cambien estos conectores. ¿Sí? Porque a veces pueden tener algún error. Yo tal vez aquí lo tenía ya hecho. Pero puede ser un error. Entonces. ¿Dónde lo visualizo? A esa modificación. Estoy siempre dentro de este archivo que es fundamental. Confis.input.php Voy a ver aquí. ¿Sí? Voy a tener las configuraciones de la base de datos. Y aquí dice driver. ¿Sí? Comúnmente. En algunas instalaciones. Aparece sin. Es ahí. Entonces. Yo lo doy guardar. Y ahí. Bueno. Me dejó de funcionar. ¿No? Pero si hubiera estado en el momento de la actualización. Me tira un error. ¿Sí? Ese error probablemente tenga que ver con esto. ¿Sí? Con el controlador de base de datos. Entonces. Yo aquí. Lo que tengo que hacer es. Venir al config.i.php. Agregarle la i. O sea. Poner correctamente ese controlador. Darle clic en guardar cambios. Y ejemplificar de vuelta la actualización. Que me debería estar funcionando. ¿Sí? Ahora. Bien. Vamos a hacer. Otra actualización más. ¿Sí? Como yo les dije. Pasamos primero a la 3.1. Ahora lo que queremos pasar es. A la 3.2. ¿Sí? A la 3.2. Volvemos a hacer una actualización. Vuelvo a poner en off. El archivo. Como ven. Aquí ya se me volvió el instalador. Y vuelvo a hacer. En 3.1. ¿Sí? Lo actualizamos a 3.1. Y como ven ya. En el 3.2. Nos llevó a cabo un error. Que bueno. Nos requiere más tiempo. Sentarnos. A visualizar. ¿Qué es lo que pasa? 3.2. Luego tenemos que hacer. Un salto más. Un salto más. ¿Sí? A lo que es. 3.3. Entonces. Yo la recomendación. Que tengo aquí. Bueno. Es. Sentarnos. A visualizar. El config. .injp. .php. ¿Sí? Para agregar. Estas conexiones. Definir. Estas conexiones. Revisar. Que todo esté bien. Y luego. Volver a hacer. La actualización. ¿Sí? Como ven. Es una actualización. Compleja. Siendo. Que no tenemos. Nada cargado. En el sistema. ¿Sí? Imagínense. En un sistema. En el cual. Tienen. Muchísimos datos. Y. Muchísimos. Archivos. Cargados. Entonces. Por eso. Siempre lo recomendable. Es. Llevar a cabo. La actualización. Dentro de un entorno. De prueba. ¿Sí? Puede ser. En localhost. O puede ser. En un servidor. Web. Pero en un dominio nuevo. ¿Sí? Y una vez. Que ya. Visualizamos. Todos los posibles errores. Que surgieron. Y las formas. De solucionarlo. Bueno. Luego. Sí. Replicarlo. En el entorno. En producción. ¿Sí? Siempre teniendo. Un backup. A disposición. ¿Sí? No sé. Si tienen alguna consulta. Ahí. Perdón. Que no había visto. Los. Los mensajitos. Ehm. José. Me parece. Que el que estaba con letras mayúscula. Es un origen. Falta su producto. Sin palabra mayúscula. Exacto. Correcto. Bien. Bueno. Gracias José. Perdón que no. No te estuve leyendo. Como ven. Bueno. Ahí. En ese inconveniente. Que tuvimos. De la versión 3.1. Lo que tenemos que hacer. Es sentarnos. A ver. En primer lugar. Si todo el config. Está bien. Si pusimos los datos. Bien. De la base de datos. Si la base de URL. Está bien. Y luego. Si no funciona. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Voy directamente. Al. Archivo de registro. De errores. Del servidor. Que ahí yo voy a tener. Una mención de. PHP. Una mención de base de datos. Error de conexión de base de datos. O algo por el estilo. Entonces. Eso me va a orientar. En donde tengo que. Buscar. Para. Para actualizar. ¿Cómo puedo actualizar? Cuando tengo el OJS2. En un servidor. Diferente. Eso Arturo. ¿Cómo sería el servidor? Diferente. Lo tienes. Lo has movido. Lo tienes que mover de servidor. Me comentas eso Arturo. Y luego. Mauricio pregunta. ¿Por qué en ocasiones. Terminas una conversión. Y no se despliegan los archivos PDF? Eso cuando. Si me orientas. Es cuando. Quieres acceder a un OJS. En una galerada. Y haces clic en un PDF. Y te tira error 500. ¿Es eso Mauricio? O otra cosa. Pueden abrir el micrófono. También si. Si quieren. Arturo. Tengo el OJS. En el servidor. Con PHP. Ah si. Bueno. Si vas a migrar. Del servidor. Lo primero que tenés que hacer es. Migrar el paquete de archivos. Si. Yo ahí te recomiendo que. Directamente ya empieces a practicar. La nueva actualización. Si. La actualización de PHP. Directamente en el servidor nuevo. Eso. Algunos servidores. Te dejan. Crear. Un dominio temporal. Si. Entonces. O puedes crear. Tú un subdominio. O algo. Entonces. Ya ahí. Vas practicando. La actualización. Si. En ese entorno seguro. Y cuando esa actualización. Ya está definida. Bueno. Ahí puedes apuntar los DNS. Si. Puedes. Puedes migrar los DNS. Eso. Por ahí. Es lo ideal. Siempre. También. Lo que recomiendo. Que al momento. De llevar a cabo. Una actualización. Que por ahí. Puede durar una semana. Como esta. O un poco más. Si. Es que. No. No sigan. Escribiendo datos. Si. En la instalación antigua. Cierren. Cierren el registro. De usuarios. No carguen números. No generen eventos. No publiquen PDF. Durante esa semana. Si. Porque si no. Después. No. No van a estar en la versión. Que en el paquete de código. Que ya se migró. En la copia de seguridad. Con la cual se está trabajando. Y bueno. Ahí van a tener un problema. O tienen que cargar todo de nuevo. Pero si. Si generan un DOI. Por ejemplo. Sobre esa URL. Van a tener que actualizar metadatos. Entonces. En el momento. En el que se está actualizando. No. No toquen el sistema. Mauricio. Dice al parecer. El problema. Del permiso de carpeta files. Pero. Porque se produce. Ah. Con respecto a eso. De acceder a los. A los. PDF. Puede ser. Que en la carpeta file. No tenga algún permiso dado. Pero también. Puede ser. Que no tengas el módulo. File info. PHP. Activado. Si. Entonces. Ahí lo que tienes que hacer es. Comunicarte. A ver. Por qué. O cómo te activan. Desde el servidor. Ese módulo PHP. Y si no. Te fijas. En el error log. Si. En el registro log. Que te. Que error te tira. Cada vez que. Intentas ingresar a ese PDF. ¿Sí? Entonces. Ahí vas a tener un registro. De ese error. Arturo. Si. Puedes hablar tranquilamente. Bien. Ahí tienes la mano levantada. Arturo. Si quieres hablar. Puedes abrir el micrófono. No se escucha. Arturo. No se te escucha. Agustinando. Y Eduardo. Dice. Hay servidores donde. A diferentes carpetas. Le podés asignar. Diferentes versiones de PHP. ¿Sí? Lo ideal sea que. Que toda. La instalación. Todo el directorio. Tenga. La misma versión PHP. Pero si. Se puede hacer eso. incluso si por ejemplo dentro del servidor no encuentras la opción para cambiar la versión PHP y no tienes respuesta del servidor, el hosting bueno, busca en Google cambiar versión de PHP mediante htaccess .htaccess, entonces ahí te da un pequeño código, tú tienes que crear un archivo .htaccess y cambiar la versión de PHP ahí Eduardo, para probar diferentes versiones de OJS, sí, genial eso por ahí siempre tenemos que acomodarnos mentalmente organizarnos bien en qué carpeta está actuando cierta versión de PHP y en cuál otra pero esa es una excelente opción bueno si alguien ahí Mauricio está escribiendo les comparto mi experiencia para pasar de 3.2 a 3.3 tuve que hacer cambios en la base de datos del sistema de ingeniería eso es una de las cuestiones que suelen aparecer en el problema de actualización muchas gracias Mauricio por la mención por la mención entonces tenemos que ver de transformar las bases de datos las codificaciones de bases de datos eso también en el foro van a encontrar algunas formas de realizarlas para trabajar la base de datos bueno por mi parte Arturo comenta puedo solamente copiar y pegar las cartitas de los JSO al nuevo servidor vas a tener que copiar o sea hacer un zip de la base de datos export perdón ahí Arturo tienes el micrófono abierto bueno si me escucho si ahora si ahora si te escucho ah gracias si lo que pasa es que tengo la el OJS2 en un servidor que ya no se puede actualizar solo porta php5 para actualizarlo tengo que este instalar el OJS3 en un nuevo servidor pero mi duda es si toda la información que tengo en el en el servidor anterior la puedo solamente copiar y pegar para llevar a cabo la actualización tienes que hacer un zip de todo lo que es el el archivo si la carpeta de archivos acá tenés nos queda un poquito minutos de llamada pero luego podemos hacer algo de esto si tienes que comprimir todo lo que tenés dentro del directorio si y ahí eso ya lo podés descargar por un lado si lo comprimes en zip localizas el zip ese una vez que se genera lo descargas y lo cargas al nuevo servidor pero después estos archivos están conectados con una base de datos entonces vas a tener que ir a php myadmin localizar una de las formas localizar la base de datos que quieres y exportarla si la vas a tener que exportar en sql y si no alguno de los asistentes en algunos servidores te va a dar la opción de exportar rápidamente esa base de datos entonces una vez que tienes comprimida y exportada esos dos elementos luego si cargas correspondientemente el administrador de archivo en el directorio nuevo del servidor nuevo y cargas la copia de base de datos en la nueva base de datos y ahí luego vas a tener que corroborar en config .inc.php vas a tener que corroborar la base url los datos de la base de la conexión con la base de datos y la localización de la carpeta file ¿si bien? porque eso ha cambiado bien ahí bueno Mauricio tiene la plataforma la verdad que en esa no tengo experiencia pero si seguro que hay que diferentes opciones para llevar a cabo una migración de un servidor a otro así que bueno Mauricio muchísimas gracias por por compartir tu tu experiencia yo les voy a cargar este video ¿si? en Youtube también se los voy a enviar por mail y bueno cualquier duda que tengan me contactan en Facebook hay un grupo que se llama OJS OMP así que también se pueden sumar ahí y compartir sus dudas en el caso de que alguien quiera llevar a cabo una actualización también comentar ahí las diferentes experiencias también obviamente contactarnos a nosotros por cualquier duda o servicio así que bueno les agradezco inmensamente que se hayan sumado y que hayan compartido esta hora y que tengan una muy linda jornada muchas gracias